Es un privilegio para mí hablar de la grandeza, del amor de nuestro Señor, de todo lo que ha hecho en mi vida. Quiero compartirles brevemente uno de mis tantos testimonios donde Él ha tocado con su mano sagrada. Fíjense que en enero del año pasado, 2022, yo iba camino al aeropuerto junto a mi esposo a dejar a uno de mis hijos y empecé con mis ojos a ver como neblina y les pregunté a ellos todavía, ¿hay neblina? Y ellos me quedaron viendo, ¿neblina? No, me contestaron inmediatamente los dos. Pero según iban avanzando, mis ojos se iban nublando. Al regreso, empezó el dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza que iba aumentando cada momento más y más. Al llegar a la casa, pues me tomé un analgésico y me pude dormir. Pero al día siguiente, al despertar, el dolor era intenso, el dolor de cabeza. Y mi visión completamente borrosa. Y lo poco que lograba ver era doble. Pues yo pensé, a lo mejor ya me toca el cambio de lentes. Voy a hacer la cita con el hostalmólogo. Me fui donde el hostalmólogo con gran dificultad y él me dijo, mire, ya la examiné. Y todo lo que hay acá no tiene nada que ver con un par de lentes. Esto me parece algo más serio. Para mí, tiene que examinarla un neurólogo inmediatamente. Fue así que yo dije, señor, ¿qué hago? Ilumíname, lléname, mi señor, porque no sé a dónde ir ni qué hacer. Fue así que por medio de una sobrina, ella me llevó donde otro médico. Y él, al solo verme, me dice, ¿tiene problema con la vista? Le dije, sí. Mire, me dice, se le ha paralizado el ojo izquierdo. O sea, la pupila la tiene paralizada y solo se le mueve el ojo derecho. Y eso me dice, no es bueno, porque ahí lo que tiene, es muy probable que haya un tumor. Si usted me lo permite, me dice, yo le recomiendo que se vaya inmediatamente al Seguro Social. Y veo cómo la ve allá un neurólogo. En ese momento yo le dije, señor, ¿qué hago? Aumenta mi fe, dame paz, lléname de ti, señor. Y en todo el camino yo iba aclamándolo y le decía, señor Jesús, en ti confío. Señor Jesús, yo sé, abre caminos, toca puertas, toca corazones para que me puedan atender rápido. La institución es bien difícil, pues hay tantos pacientes. Bueno, llegué, mis hermanos, y el señor no se hizo esperar. Me llamaron inmediatamente, como que fuera en una consulta privada. Me examinaron y me dice, mire, los exámenes son de inmediato. Vamos a hacer resonancias magnéticas y vamos a ver cómo le tramitamos lo más pronto posible. Después me hicieron los exámenes por la noche y era un fin de semana, no me podían dar diagnóstico. Y mi visión estaba completamente ya, realmente yo no podía ver, me tenía que tomar de la mano de alguien. No podía caminar, iba perdiendo mi audición. También mi olfato, mi gusto, era algo tremendo. Y el dolor, exagerado, mis hermanos. Fue hasta el lunes que llegó el neurólogo y me dijo, ya se vio los ojos. Sí, ya me dijeron que se me había paralizado. No, me dice, se le han salido los ojos. Se me salieron de la órbita medio centímetro. Y eso era tremendo, el dolor. Y me dice, el tratamiento es agresivo, tenemos que actuar ya, me dice. Están, me dice, involucraron varios pares craneales, me dice, por lo que usted ha perdido la audición, el olfato, el gusto y por supuesto la vista, me dice. Fue así cuando ellos tomaron la decisión. Yo le pedí al Espíritu Santo, dale sabiduría y dame paz, Señor. Porque en realidad yo en ese momento no sabía qué hacer. Yo sola no puedo, Señor. Eres tú el que va a ir delante de mí y eres tú quien va a tomar esos médicos. Y fue así que empezaron con dosis altísimas de esteroides. Y cuando me empezaron a dar, era intravenosa. Cuando yo en mi cama, ahí en el hospital quedaba cerca del pasillo. Y al fondo del pasillo, cuando me dieron la primera dosis intravenosa más anticoagulantes, yo podía ver una mano que se extendía hacia mí. Y yo le decía, eres tú, Señor. Tócame, Señor. Tócame con tu poder. Pasaron los cuatro tratamientos y al cuarto día llega el Padre Neftalí. Por obra de Dios, en realidad, porque estamos todavía en tiempo de pandemia y no dejaban entrar a nadie. Él, acompañada de una ministra extraordinaria, pues él llegó a darme la unción de los enfermos. Él como, y la hermana, pues me dio la sagrada comunión. Ahí el Señor me tocó completamente. Él como broma me dice, mire, yo cuando la vi, dijo, esta maitra se va a morir. Pero Dios no quería eso. El Señor quería que yo estuviera aquí este día, dando testimonio de la grandeza, de la maravilla y el poder que Él ha tenido en mi vida. Y son tantos testimonios, mis hermanos, que ahorita estoy viviendo otra prueba, pero el Señor me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Y toda la gloria y el honor sea para Él. Amén. Amén.